muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring DLC y aquí estamos con Vieru una vez más hola Vieru hola ayer bueno el anterior capítulo estuvimos un poquito buscando los fragmentos que nos quedaban por las zonas ya hechas y ampliando un poquito el mapa ahora parece que ya hoy vamos a hacer seguimos con la zona principal y nos vamos a por un jefe muy interesante no así es vale pues te sigo vale vamos a explorar este castillo y aquí hay un tío o simplemente es avanzar por la zona no algo así sería inconcebible no hemos sido abandonados mesmer es hijo de la reina marica su gracia nunca abandonaría a su propia carne y sangre mesmer ya va saliendo su nombre como que parece que los abandonó aunque no quieren creer no sé bueno lo en su madre lo envió aquí cuando sabía que no podía volver al final vale cuidado Vieru ahí uy 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 no no se fue vale adiós Vieru no esperaba que me empujara tanto Vieru estás bien estoy al lado sí bueno bien no pobre Vieru se fue a la verga se fue a la verga Vieru se fue a la verga o lo había otro ahí tío había uno aquí esperando por él aquí a lo mejor hay otro pero voy a ir despejando un poquito el camino perfecto mira que éste estaba aquí descansando sabes oh caballero surprise mother fucker el que sigue vivo bien hostia que buena esta eh aquí la he enganchado pero muy bien eh vale uy casi me caigo por aquí eh no o sea hay que seguir por aquí podemos subir las escaleras o mirar este jardín de aquí oh qué bonito vamos ah a ver qué hay aquí bueno 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 eh que hay algo talismán de la dádiva del señor bueno vale al usar el vial de lágrimas aumenta el aplomb va nada está bien a ver no es tan malo ya pero es que los que tenemos yo creo que ahora eh difícil cambiarlos eh los que llevo yo al menos me gustan mucho vale este es el otro lado me hay algo que ahí caerá alguien estamos encima de la sala del espíritu ah perfecto vale seguimos venga a ver por dónde es por aquí por ahí o hay un caballero o que es ir venga va te lo dejo vale este aguanta uy otro adiós a dormir está bien bien vale vamos avanzando bien eh decididos mira que hay uno cuidado ah ostia esto no lo ha visto ala entre dos es todo mejor eh la verdad es mucho más fácil está guay eh aquí no hay nada más no por aquí venga vámonos tú tu primero tu primero por favor no ah es por este lado vamos subiendo vale hola hay dos voy yo por el otro vale 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 wow 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 Buen combate, compañero Me ha dejado una armadura A ver Mira, es esto Arco grande Unas runas ¿A ti te ha dado? Sí Qué guapa es también, muy chula Me refiero la otra Final es la tuya, la de nuestra aventura Iremos con las de nuestra aventura A ver Y aquí, aquí hay algo Que será basura Hígado macerado Qué asco Estamos acercándonos, ¿no? Los barcos estos en llamas Son como barcos, ¿no? Sí Cuidado, enanos Oh, me ha hecho Míralos, nuestro corrito Claro Son verduguillos ¿Te lo han soltado o es el que llevan? No, es el que llevan Los verduguillos Vale, antes de seguir vamos a bajar aquí Ah Porque hay un atajo Uy Como en el aire Lo he pillado en el aire, tío Qué grande el tío este Vale, voy a esos Se acabó A dormir Dejamos esto abierto Vale, ok Ya volvemos a subir, ¿no? Otra vez Voy subiendo, ¿eh? Sí, sí Es que tarda dos años Ya sé, lo sé Bien Hostia, ¿y eso? ¿Es Gael? No Aquí a la derecha Hay unas escaleras Aún no se ven Que no bajaremos aún Porque Son el camino A una nueva zona Que Irmos más adelante Vale Aquí habrá más Escondidos De estos tíos Uno Vale Bien Todo visto, ¿no? Sí La escalera No sé exactamente Dónde está Está en este lado Sí, ¿dónde está? O en el otro No sé Pero bueno Aún no vamos a ir Vale, vale Bueno, pues vamos a por El falso Gael Hostia, este impone, ¿eh? Estos son muy pesados, ¿eh? Molan mucho, pero Uf, este está fuerte, ¿eh? Bien Guau, qué chulo este Caballero de fuego Caballero de fuego O sea, que debe ser de mesmer Sí Algún compañero, ¿no? Vale Avanzamos Sin miedo Deja el abajo Oh ¿Y esto? Almacén desplacido Tímeres Qué guapo ¿Cómo estoy de esto? Vale Vale Usted irá, compañero Vale, esta zona es bastante grande ¿Sí? Y hay muchos caminos Pero... Cuidado, moscada He visto saltar, ¿eh? Lo bueno de jugar dos Es que si vas de delante Las trampas Las noto Muy guapo Me ha dado bien, ¿eh? Sí, está lleno de eso ¿Qué esto veas? Un arco rónico Un ascensor Hostia, a lo mejor es un atajo también No creo No sé dónde va Debe ser otra zona secundaria, a lo mejor No me acuerdo A ver si hay algo escondido Antes de llegar abajo Hostia, hemos bajado mucho esto, ¿eh? No, pues es algo que... A lo mejor es otra entrada Es algo que hemos hecho Y hay algo... Una trampísima Ah, vale, vale, vale ¿Sabes dónde estamos? Sí Medio ¿Qué es eso? Vale Deberíamos seguir este camino Para ahorrarnoslo más tarde también Vale, pues vamos Total, estamos... Estamos aquí, ¿no? Pues qué más da A ver No te creo, loco Qué pesadito Ah, sí, sí Me acuerdo de esto Sí, sí Vale No sé si hay que bajar por ahí Creo que sí Pero miramos aquí primero Ah, vale Se bajó por la escalera Ahora entiendo cosas, ¿eh? ¿Qué es eso? Solo diré eso Mira Estas dos armas Sí, como... Bueno, es igual No digo nada Que no quiero... Pues alguien ve esto Y no ha visto nada del juego No sé Un poco sí, ¿eh? Un poco Que aquí habrá No pasa Mira, le he fallado esta vez Uy, uy Tiene el otro, ¿eh? Cuidado Sí, cuidado Este está vivo Cuidado Pues no Mira, nos ha engañado Mejor Bueno, invisible No Tampoco Oh, qué buena, tío No sabía que a esto Se le podía hacer Yo tampoco Mira los pequeñines A ver Cuando te sale por ahí Mira Que hay más, ¿eh? Vale Yo me la haría Por aquí detrás Primero Oh, aquí esto Cuidadín Cuidadín Vale, va por ti Ahora se le... Aquí se ha levantado uno Este es más fuerte Cuidado Uy Bien ¡Ay! Vale ¿Aquí qué hay? Iris de gracia No sé Qué hace eso exactamente Ponlo en el ojo de otro Para conceder la luz de la gracia Como una bendición fugaz Creo que es para una misión Ah, vale Que aún no hemos encontrado Bueno Pues el camino es aquí enfrente ahora Sí Uy ¿Nos ha pillado a los dos? ¿O solo a mí? ¡Ah, los dos! No, a los dos ¡Pierre heavy! Bueno Aquí no hay nada Buah No lo sé Vamos a mirar Ah, todo al mismo Es lo mismo, ¿no? Sí Ahí ¡Hala! No hay ninguno más No ¡Eh! Bien Vale Lo dejamos aquí Aquí este camino Es simplemente Guardar esta gracia en el mapa Sí, la tengo así Para más adelante Ya podemos volver ¿Sano? Aquí está No, no ¡Ah! Matajillo Ya vamos a volver a A donde estábamos Vale ¿Aquí? A ese Almacén Primer piso Primer piso Esta zona en la que estamos Es el camino a lo que viene después del jefe que vamos a hacer hoy Vale Así que seguramente lo guardamos y ya iré Ya lo tendremos hecho Vale, vale, vale Bien, pues seguimos ahora sí Ahora sí toca subir A ver, ¿cuántas veces tienes que engañarnos, cerdo? Creo que aquí prefiero ir solo con una katana porque... ¿Sí? Es mejor Para estos enemigos Para los caballeros esos de fuego también ¿Vamos por aquí? Porque sí Es más rápido Y los aturdes Ahí hay algo A ver Ah, mira Ven aquí, ven aquí ¡Eh! ¿Qué hace este aquí? ¿Cuánto tiempo, virtuoso sin luz? Había un pensamiento que no voy a sacar de mi mente Así que aquí estoy incapaz de seguir adelante Tras el asesinato del señor Moog en su palacio dinástico Lo matamos nosotros Parece que alguien huyó con su cuerpo Y se lo llevó directamente a Miquel Alcortés Seguro que recuerdas que en el pasado Servió al señor Moog como caballero de sangre pura Tras fallarle a todos los niveles y perder la vista De vista a mis juramentos Haré lo que sea necesario para compensarlo Por escaso que pueda ser A ver, ¿algo más? Sí ¿Qué deben tener previsto hacer con los restos del señor Moog? Solo de imaginármelo Me asalta la inquietud Vale Vale Ya lo sabemos O sea que si descubrimos algo Se lo podemos Hay que decírselo a este pavo Vale Porque antes era amigo de De Leda y estos Pero ahora ya Como que vuelve a servir a Moog Aunque esté muerto Me va ni a consaltar esta peña Vale Lo guapo, tío ¿Qué es esto? Vale Ah, por aquí hemos venido Perdón Estamos dando la vuelta Así hemos de llegar arriba ¿No? Por aquí Me ha caído uno Veneno Pero nada No sube mucho Hay un caballero de fuego Vale Lo vamos a arpar pelo Gracias De nada Iba a ensartarme A ver Ahora Hay cinco piedras de fuego Joder Las regalan aquí, ¿sabes? No sé Es increíble Claro Porque como hay muchas armas nuevas Tienen que Hacerte las mejores Por si quieres mejorártelas Claro, claro Que sí, tiene sentido Bien Hostia, sí Aquí me acuerdo Que te perdiste bastante Sí, es un poco Ligada ¿Te acuerdas de esto? Más o menos Sí Mira, aquí había un montón De tíos rojos De estos Bien Vale, antes de subir de planta Revisamos todo lo que hay Sí, sí Por aquí se puede ir Claro, este Vamos ¿Estás abajo? No, no Aquí detrás Ah, vale Vamos a ir Es que ese fuego Es que ese fuego es teledirigido Hay que concluir Joder Bien Vale, y aquí Ya no podemos seguir Vale Que volver Sí, ya te diré Así que No fallan ¿Eh? Qué cabrón Vale, arriba Está arriba este tío ¿No? Sí Archivos del duque Un poco Bueno, por lo de archivos Bueno, por la zona Me recuerda Claro Sí, sí Como es, claro Vale Aquí hay un Aquí, ¿no? ¿Dónde estaba el que nos disparaba? Sí, pero también Está este tío A ver, voy No No ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? Que no nos ha visto Lástima Vale Ahí hay algo Vamos, ¿no? Los seranitos Hay otro Cuidado Ah, que está aquí Madre mía Lo que hay aquí ¿No? Me van a envenenar Me cago en su padre Ah, mira ¿Lo has visto? ¿Ves esto? Ah, bueno Luego subiremos Sí, pero aquí se puede ir ¿No? Sí, pero ese es el camino Anda, que también Vaya huevos Míralo Aquí está el cerdo ¿Era este? Sí No era este Creo que sí, ¿eh? No No Cuidado No sé cómo se lo he esquivado Tío Bien Joder Estaba ahí agazapadísimo Vale Vale Por aquí Por el pie Hemos dejado a uno ahí Que le dé Hombre Tampoco nos hace nada Eso Tío, ¿no? Pues mira Lo voy a dejar Ah, ahora sí Ahora me voy Vale En el pie sin cagarla A ver si puedo Opa Es imposible caerse aquí Sí Bueno, bueno, bueno Vale Qué bien Ah, mira Otro, un fragmento Fragmento Eh, mensaje Un mensaje De la fruta de la almacén A ver Para que la gente De la fortaleza Ah, perdón Parece que la gente De la fortaleza Ha inundado el barrio sagrado Que lleva el arbol umbrio Ah, siendo el paso Sin embargo No hay forma de llegar Desde esta almacén Puede que en algún lugar De esta fortaleza Hay otra forma De llegar al barrio sagrado Eso es lo que hicimos, ¿no? Que hiciste Activaste la manivela esa, ¿no? Sí, eso aún No hay que hacerlo aquí Vale Es esa zona A la que fuimos Ok Y que guardamos la gracia Que está inundada Ya, ya, ya Sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Vale Para esta ¿Cuántas nos faltan ahora? Para subir Ah, yo puedo No, digo del Ah, nos faltan dos Sí, también subió de nivel, ¿eh? Vale Vale Chaval, chaval, chaval Chaval Eh Pluma de halcón Uy Cago en su padre Alá Pero tiro para allí Bien Hostia Buah Vale, por él Me lo he comido No Uf No me he caído de milagro Chaval Chaval Alá Chaval Vamos Qué malo, tío Lo siento Alá A dormir, pajaritos Mira, ahí hay un camino, ¿eh? Vamos a mirar Ah, pues ¿de dónde se habrá caído ese? No, ese tío ha muerto Ah, mira Por aquí también se podía ir Hay como un camino, tío Ay, perdona Que te he dejado ahí Pues lo miramos Sí Hay algo, ¿eh? Pero Por otro sitio Por otro sitio Por el que hemos ido Ah, mira Es por esto Pergamino de ritual secreto ¿Qué es eso? Ni idea A ver Está claro que hay más zonas Por aquí Pergamino Y aquí Descubra el ritual secreto De la puerta divina Ah, a ver Ah Es un ritual Yo creo que eso es lo del gesto Que cogimos que abre una puerta No sé si habla de eso A ver Pocos pueden desdifrar el pergamino Al cual descubra el ritual secreto De la puerta divina Que según se dice Sea en la torre Envuelta de sombras Un señor guiará El regreso de una deidad Y el alma del señor Requerirá un recipiente No sé si es eso Pero da igual Digo, solo es el texto Vale Vale Ahí hay más Ascua de mesmer Uh ¿Para qué sirven esas ascuas? Para crear objetos de mesmer Ah Está lleno de peñita por aquí ¿Te gustan las vistas? Toma Pues ves a ver las flas de cerca Vale Vale Sexy Es que no nos hacen nada No tendríamos ni que Este aquí la sí Si no le dan Este sí Puma ya Está fuerte el cabrón Aguanta no A leer a tu casa A leer a tu casa Han vendado su gorro Tío Qué guay Ah Qué bien Ya está Mira aquí hay otro Esto por aquí Sube Vamos Está hablando Espera No, no es este No es este Es un NPC Desde otra habitación Ah No sé si se debería oír aquí Ay Nos expandes de otro lado No, es él Era él Sí Abajo Adiós Amigo Lograr algún día Encontrar el sentido De este embrollo Por todos los dioses ¿De dónde estás? Está aquí arriba, ¿no? Sí, hay que subir ¿Subimos ya o miramos esto? ¡Ah! Vamos Miremoslo Hay otro aquí Cuidado Vale, vale ¡Ole! Pero si no atacan Ah, sí, sí No, no Si les atacas tú Bueno, algunos sí Algunos no atacan Sí, algunos que sí Mira, puto enano Es por aquí arriba El camino Es que es enorme esto Pues vamos por pisos Mira, ahí hay algo Madre mía Servicio de limpieza de cristales Hay una palanca Voy Ah Activará Creo que mueve este mecanismo Y Ah Ah, mira, mira Estamos bajando Nos está moviendo No, hombre Está subiendo eso Claro, claro Tendríamos que haberla activado Sí ¿Y esta llegará hasta aquí? No Llega hasta aquí Ah, vale Pero yo miraría primero Sí, sí Lo otro Sí, claro O sea, aquí arriba Voy Sí, sí Había camino Mec, 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 mec Mira Es porque aquí hay una gracia Ah, mira Es esta Ah, hola ¿Qué le pasa? Se ha puesto Está leyendo Es que en teoría Estaba así Ah, vale Maldito Tendría que haberle pedido a Ansbach Que me impartiese este conocimiento Cuando tuve ocasión Me temo que estoy muy ocupada Tendría que haberle pedido Ah No sé qué es Tanto quejarse para esto Ay, my lord Ay, Dios mío Ay, no sé si tendremos que haber descansado Ah, porque están todos otra vez Bueno, mira Pesados, tío Bueno, este sí que estaba Porque hemos subido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chaval Vale Vale, entonces Bajamos aquí otra vez Que es donde la palanca Sí Y vamos por aquí Venga, vámonos Sí, pasamos de todo Porque Ay, my lord Aquí abajo no sé si hay nada Creo que no ¿Quieres mirarlo? Pero hay que mirarlo Vale, no hay nada Tendría que haber algo Y ahora Hemos de ir Por aquí, ¿no? Por este de aquí a la derecha ¿Por esto? Sí Por eso Wow Ahí hay un tío De estos rojos Wow Da un poco de mal rollo esto No, no Uy Ostras, vesla, tío Qué pesada, Dios Se va a ir a tomar por saco Bye, my lord Se repite, vamos Oh, Dios Se ha quedado pillada, eh Pero nada No lo sé No se calla Ya sé cómo tiraremos este capítulo Ay, Dios mío Por todos los dioses No debería estar sonando, yo creo Aquí no hay nada No Vale Mira Dime que se callará en algún momento, por favor No debería estar sonando Esto es más fuerte Vamos Vamos A dormir Nos da algo Oh Qué guapo, tío El casco es espectacular Mira este Qué guapo, tío A verlo Hostia, un poco recuerda a las artorias, tío La forma así pequeñita, eh Así Sí, me recuerda Sí, me recuerda Sertorias llevaba con un capo Pero llevaba un casco, ¿no? Bueno, la pico, como un pico así Ah, bueno, sí Una forma así aguileña, ¿no? Aguileña Sí Vale Un otro fragmento ¿Ya hemos llegado? Mierda Por un fragmento no podemos subirlo Qué pena No pasa nada Bueno Llegó el momento Madre de Dios Recuerdos de Vietnam A ver Vale, bien ¿Preparado? ¿Entro yo? Sí Pues vamos allá Bueno, vamos a entrar a la vez Porque hay cinemática Bueno, era por si abría yo la puerta Buah Se me ve ahí Rodanchón Buah Intruso sarnoso Eres un sin luz, según parece Madre Madre ¿Acaso tu verdadero señorío Sanciona Alguien tan despojado de luz? Buah Aún así Mi propósito no ha cambiado Quienes se ven despojados del don del oro Deberían hacer frente a la muerte Espectáculo Buah En el despojado En el despojado de mesmas Flam Vamos, va Madre mía Qué nervios Vale Vale Rodar dos veces Una Y dos Uy Vale Tú acuerda Recuérdamelo Porque no es Recuérdalo Olo Cabrón Bien Bien Va, dale Bien Qué bueno No quiero matarlo a la primera En realidad Uf Bueno tío Si lo ganamos la primera No Si sale, sale Si estamos haciéndolo bien ¿No? Oh Bien Oh Segunda fase ya Qué bonito es tío ¿Se ha quedado? No pienso sufrir Cabrón Ahora Ahora parece battle ¿No? En todo el señorío Es un señor escrito de luz Somos nosotros Claro Nos ve como inferiores ¿No? Seres de mierda Claro Y esta quién es Su madre Son ellos dos Tío No Buah El momento Ojo al dato No Ojo al dato Acaba con un El fiumi final Buah Acaba con un fiumi final Hostia Que bueno Como se convierte en serpiente Muy pronto sin luz Perecerás entre las fauces Buah De la oscura serpiente del abismo Míralo Es que está lleno de serpientes Ahí va Buah Buah Con buena Bien Ooooo Medio bien Buah Mierda Me ha dado bien Vale ¿Has podido dar? No Me ha dado me daño Vale Cuidado con eso Sí Buah Me ha pillado Me ha encertado Bueno vale Si te daba eso Creo que morías Si lo seguro Vos bien tú Si vale Cuidado con eso Bien Bien Hemos esquivado Vale Que va por mi tío Me encanta Si Te lo tienes para ti Como vas Muy bien Estás pegando unas toñas Chaval Que bien Gracias Iba a morir Vale Dale el último Ahora si puedo Vale Lo tienes Bien Ooooo Ooooo Que buena Vieron Madre mía Parecía difícil La primera Que bueno tío Me ha gustado mucho Nos ha ayudado mucho Creo que esta vez Se ha centrado Bastantes veces en mi Y así también Tú podías irle dando Por detrás Pero luego Cuando atacaban Los fuertes Y se centraba El tío Te lo esquivabas Todos Era muy bueno Ha parecido fácil Ha parecido fácil Y vamos Es una locura Este jefe Vale Pues nada Vamos a descansar Aprovechar Esta subita De nivel Que vamos a hacer Estamos en 60 Ya de vigor Ni más ni menos Creo que el aguante Lo podría subir Un poquito Ahora También Si Pues que yo lo tengo A 50 Yo no lo voy a subir Ya es que Para que más Bueno tú no sé A qué nivel lo tienes Eh 50 50 Como tú Ah hombre Pues ya está Voy a mirar a ver Las runas que tengo Déjame mirar Un momento Porque es que Es que voy a subir Más de nivel La verdad Tengo la de Mesmer También Es que Cuánto debe dar La de Mesmer No lo sé Vale ¿Cuánto me falta? Ya está Joder Bueno No subirme el aguante No Mente Vale ¿Qué hacemos? Continuamos ¿Podemos hacer un poco más? Vamos a ir A la parte derecha Del castillo A la parte derecha ¿Sería esta? No A la derecha del todo Ah vale ¿Aquí? Hombre no Aquí Vale Yo qué sé tío No estoy en tu mente Viel Vas a decir el nombre Y lo busco El nombre Vale Te espero Hop Hop Hostia Es verdad Que aquí estaba La zona esa Tío Hay cangrejos Comiéndose peña Yes Vale Te sigo Vale Vamos a hacer esta zona Un poco rápido Porque la verdad Que es muy Muy grande Y no hay nada útil Aparte de un fragmento Que nos pierda de camino Cuidado aquí Hay que correr bien Bien Cuidado Ahí va Vale No te creo No te creo No te creo tío Espero aquí Puto salto tío Bueno Estoy cerca Ya vengo He saltado de más Tras del directo A ver Me había pasado Esa zona Que en prioria Pensaba que me iba a costar Más de saltar Era por aquí Por aquí Y ahora Eso Vale Bien Vamos Vamos relajaos Vale Y aquí un saltito ¿No? Sí Vale Bien Aquí otro Sí, aquí hay que saltar Bastante Todo el rato Sí, sí Espero que mi torpeza Ya no Muerto Muy bien Vale Continuamos Hay que volver a saltar ¿Lo has visto? Sí ¿Esto es un boss? Sí, pero ahora no Porque está bajo el agua Vale, vale Bueno, espérate A lo mejor sí Porque me he caído yo No, no me he caído Hop Oye, ahora hay que bajar Por aquí ¿Nos tiramos? Sí Uy, uy, uy Estás jugando con fuego Conmigo aquí, eh Vale Y ahora podemos bajar Aquí hay un bicho comiendo, tío No Aquí abajo justo Ah, vale, vale Es un cangrejo Ah, vale No veía que era Este es el invasor que nos invadía Sí El cuiling ese Se ha usado Vale ¿Hablo? Sí Reina Marica Te lo imploro Concédeme tu gracia No me arrebates Mi luz solitaria Y le podemos dar El luz de la gracia Se lo doy, ¿no? Ah No sé qué va a pasar Uy Se lo ha dado No Oye Es que se pone a andar Ahora Uy, usted está andando hacia ti No lo estoy haciendo aposta Lo hace solo Desilienciaría a todos los que desearían pisotear tu paz Tal y como decreta el don del oro Te vas andando, ¿no? Sí, sí Uy Pues no sé Caballero de fuego Quill Me da una mierda Te has quedado, ¿eh? No me puedo mover No me puedo mover Vale ¿Sales? Sí, espera Hostia, ¿y cómo? Claro ¿Quieres que vaya hasta...? No puedo ser Tienes que usar tú la niebla O guíame hasta la próxima gracia Y luego vamos, ya Yo voy siguiendo No te sé guiar Hasta la próxima gracia ¿Qué? No te sé guiar Usa la niebla Usa la niebla Sí Vale Vale Vámonos Vamos a mirar primero por aquí Ah, vale Aquí no hay nada Es una sala cerrada Vale Copío esto No sé qué es Hombre Una runa Eso está bien Vale Dale Uy Mejor A dormir Y ahora en lugar de seguir por aquí Vamos a venir Ah, bueno Primero vamos a venir aquí Sí Y esto es peligroso Eh, si lo pillas tú A ver qué es ¿Qué es? Es un fragmento De arbolumbrio Ah, o sea Tengo que pillarlo Espera que salgo primero ¿Por dónde salto? ¿Desde aquí? A su cual hay que ir Sí ¿Desde aquí, eh? Sí No te creo, loco ¿Qué? ¿Estás vivo? ¿Soy vivo? Ah, ya lo Qué bien Ah, claro Tengo que volver aquí Buah, esto va a ser un problema Déjame que busque una gracia cerca Vale, mira Voy a drenar el agua Ah Ya podré pasar por ahí, ¿no? Claro Podrás tirarte Poder, eh Lo habíamos pensado antes Vaya si la polla Bueno, voy viniendo, ¿no? ¿En teoría o qué? No, espérate Ah, claro Oh Drenamos el agua Buena la cinemática bielera Esto estaba al lado, ¿eh? De donde has muerto No he hecho nada Ya, ya No, sí, no No he tardado nada, la verdad Podríamos haber hecho antes Ah, la presa esa Que se veía abajo, ¿no? Sí Qué bueno O sea, que ahora por esa zona No se podrá pasar No, es todo el mar Ah O sea, esto no es ninguna ¿Te acuerdas que había una Un haya con una presa? Ah, no, no es esa No es eso Muy bien Qué bien Ah, para el árbol, claro Que es el que quemar No, no es este Pero hay que ir a esa iglesia De detrás Vale Es donde queremos ir Ok Ah, mira Ahí también hay La grazia Qué bonita Cinemática también, ¿eh? Joder Vale Ah, mira Oh Qué coño ¿Dónde estaba lo del agua? Ah, eh Porque para recuperar mi isluna Ah, vale Es por aquí, mira ¿Por aquí? Sí Tengo que murciélagos Y además cojo el fragmento Claro, es eso Aquí no hay nada Bueno, aquí se puede bajar Luego baja Vale Hay que saltar ¿Te imaginas que vuelva a caer? Podría ser, ¿eh? Hostia, qué bueno que me hayas llevado con la cinemática, tío Esto ya es el colmo Estaba planeado eso Estaba todo planeado, ¿eh? Vale Es más fácil saltar directamente a la palma Ay, la voy Ahora tengo que Ya tengo que saltar sin agua, ¿eh? Cuidado Puedes ir o a su espalda Yo creo que es más fácil a la espalda Hombre, sí, ¿no? Lo que pasa es que no se puede Tienes que ir sprintando Ya, ya Pero el problema es que A ver Es que exactamente Es que no sé dónde es exactamente ¿Aquí? Mira Aquí, ¿no? Tienes que hacer esto Mira, vas así sprintando Detrás Giras y saltas aquí Porque de cara no puedo, ¿no? No Tienes que dar la vuelta y girar Vale, no he muerto Y ahora qué Bueno, pues vamos aquí Pero tengo que humillarla Ya volveremos Volveremos Vale, vale ¿Era pos de ir aquí? Sí Pues ya está No sé qué es de dónde Pero aquí Buah, que hay mucha peña, ¿eh? Buah Ala, muerto Mira, aquí hay un ascensor Quizás sube Ah Lo mejor es para esto Pero era para pillarlo, ¿no? Tío, de una manera fácil Sí, mira Lo dejo abajo, espera Vale, pues Es aquí, ¿no? A ver si Bueno, y si no Lo hacemos fuera de cámaras Aquí, aquí No pasa nada Y a ver Sí, desde aquí Vale, se puede Sin sprintar Pues ya está ¿Sin sprintar? Sí Vale, más fácil Lo tengo Corre, corre Vale, bien Ala, no morimos, tío Este salto, ¿eh? Cambio con el agua, sí Claro Vale Vale Esta zona no sé bien Por dónde es Pues ahora sí que podremos subir El nivel De las bendiciones Ah, mira, es por aquí Perfecto Hostia, está todo hecho polvo Claro Todo abnegado de agua Eso se abre, creo Ahora vamos Aquí otro avión No, no Nada, manual Bueno Abrimos Ascensor Venga Y vamos a hacer un jefe más ¡Oh! O sea que al final Habrá dos jefazos Sí Qué bien Me gusta ser jefe No nos queda tanto ella No, obligatorio Nos queda muy poco Esto es opcional Lo que vamos a hacer Se puede subir, ¿no? La bendición Sí Nivel 12 Olé Qué bien Otro Iris de gracia Era otro, ¿eh? Sí, es como el de antes Como el que estaba ahí tirado ¿Qué le hemos dado? Un objeto aquí Una de marica Será potente esto, ¿no? A ver Da 80.000 lunas Venga, loco Me acabo de fijar Mesmer Tenía en su ojo Tenía esta rona Ponemos así a hablar bien Perdón Mesmer Tenía El símbolo que se ve En la imagen de la gracia En su ojo Porque su ojo Ah, era ese Ah, claro Míralo Detallazo Vale, ¿y ahora vamos a hacer jefe? Sí Venga No es muy difícil, yo creo ¿No? Va Hombre, pues Mesmer era la primera, ¿sabes? Que me parece de locos De locos, ¿eh? Uy Torrenteta, ¿no? Mejor No, se puede No hay aquí Buah Vale Claro, tú con el fuego Le vas a quitar mucho Hay que darle a la cabeza Es esto de aquí, por cierto Ah, la planta es verdad Sí, es a la cabeza, ¿eh? Que hay que darle ¿Le hemos dado? Sí Buah Por onda que él se ha sangrado No, no se ha sangrado, ¿eh? Es el daño a la cabeza Pero él Creo que tu ataque no le llega Si no baja la cabeza Buah Vaya toñas le pego Vale, vale Vaya toñas le pegamos Bien ¿Otro, otro? No nos da a durar nada, ¿eh? ¡Doy! Bien Sí, eso sí que es peligroso Ah, bueno No, tampoco Pero qué cojones Que ahora no Vale Pues muy bien ¡Oh! Ya está Gácil Qué grande, tío Y así Por la cara Qué bueno Bien ¡Oh! ¡Qué cojones! Me has engañado Cuidado Me voy a curar, ¿eh? ¿Lo sabías o no? No, no Sí, son dos Yo ya después de mes Ver desconecté Vale Está destrozando Está destrozando Cuidado Bien Bien ¿Vuelve? Sí, vuelve Otro No me lo esperaba esto A mí me he traído también No me deja atacar, tío Vale A rodar Va A rodar tú Porque ha ido a por ti No 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 He fallado No le he dado ni un golpe Ahora Ahora Oh Joder Qué asco de EGP, tío Yo voy a darle aquí a todo Por culo Y también le haces daño Dure muy poco No le quitas nada Ahí, ahí Ya está bien A ver Va Bien Adiós Qué pesada, ¿no? Eso de irse Para allí y para allá Pero no me acordaba Eso, ¿eh? Que salía de golpe otra vez ¡Otra vez, no! No, puede ser ¿Qué dices? Va, aléjate Aléjate Que explota No puede ser real esto Otra ¿Qué, qué, qué? ¿Qué opon? Ah Alájame a mí Sí, espera Vale Creo que ya estaría Ahora cuando cae Ahí Ahí no Ahí cabos Ahora sí No, no Que volveré a salir Ya paso, ya me voy Que no, que no Que volveré a salir Hijos de fruta Tres veces Es como que te den por saco Tres veces, ¿eh? Bueno Ahora sí Es verdad que Si te fijas Luego no sale la gracia y tal Y te quedas como Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Mira, mira Estamos en el agüita Vale Genial Pues ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Hoy nos hemos cargado Al gran mesmer El empalador Lo hemos empalado bien nosotros Y nos hemos cargado A... Bueno A un girasol Así es, así de triste Nada bien Nos vemos en el próximo episodio Avanzaremos en la historia Un poquito más Y nos vemos muy pronto Adiós 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 Adiós